Por primera vez en la historia Chetumal, la capital de Quintana Roo será la sede de la reunión anual de la Sociedad Americana Aracnológica, un evento que congregará a científicos e investigadores de diferentes partes del mundo especializados en arañas y alacranes. Jan Enoch, investigador del Colegio de la Frontera Sur, informó que la reunión se llevará a cabo de lunes 24 de junio al jueves 27. Durante estos cuatro días, los científicos presentarán sus trabajos de investigación y discutirán la importancia de estos animales en el ecosistema. El evento será una plataforma para dar a conocer los últimos avances en estudios aracnológicos, así como para intercambiar conocimientos y experiencias entre expertos del área. El miércoles 26 de junio se llevará a cabo un evento especial de integración con la ciudadanía en el Museo de la Cultura Maya. En este evento, emprendedores locales estarán presentes y los científicos explicarán la relevancia de las arañas en la vida cotidiana y el ecosistema. Esta actividad busca acercar la ciencia a la comunidad y fomentar el interés para la conservación de estos importantes invertebrados. El Congreso va a reunir a los especialistas más importantes de arañas y arácnidos del continente norteamericano. Entonces, va a haber gente de diferentes países que se reúnen aquí, en Chetumal. Empieza el lunes 24 de junio y luego hay momentos que son dedicados a puros especialistas, digamos, que discuten entre ellos, que presentan su trabajo. Entonces, eso es como muy especializado. Pero lo que quisimos hacer es abrir el Congreso a la ciudadanía. Entonces, lo que organizamos es el miércoles 26 en el Museo Maya, en la tarde-noche, un evento donde especialistas nacionales, internacionales, van a presentar, a hablar de arañas, de arácnidos, elista mexicano de aracranes, que va a hablar de aracranes. Vamos a tener una especialista que viene de Baja California, que trabaja con arañas de importancia médica, que nos va a hablar de ese aspecto en arácnidos. Y también va a haber presentaciones o trabajos que se van a ofrecer a la ciudadanía para hablar de tarántulas, de la conservación de las arañas, o de su importancia para la ecología y para nuestro entorno natural. La participación en el evento es completamente gratuita y se espera una amplia asistencia de jóvenes y niños, quienes tendrán la oportunidad de aprender sobre biología y el papel ecológico de las arañas y los aracranes de manera interactiva y didáctica. Para Notivision Cesar Castilla.